Bueno, nosotros somos Salma Buquet y ahora un temita nuevo que ya algunos conocen porque tocamos en algún vivo pero ahora lo van a poder escuchar todos los días en versión acústica, así que acá vamos con específico. Meticulosamente básico me encuentro entre las noches, el suicidio y el dolor. Me salgo del libreto, me acuesto entre los soles y siento ese roce. Metido en este invierno de lámparas fugaces, te aqueja aquellas sombras maliciosas, te prometen la venganza de tipos incapaces de reír. Y allí espera allí la novia de los antros y el fútbol, con las ganas maniatadas mientras raspa un go menor. Amanece entre frazadas que funcionan de colchón, mientras besa un cigarrillo y susurra esta canción. O el que tenga miedo, solo quiero verte bien. O el que mienta un cuento, solo quiero un verso de esos besos. Que reflejes en los ojos a lágridos viscerales y me prestes carnavales de caricias inexpertas. Que grites tus ideales cuando digas lo que sientas. Y habrán de ser inmortales nuestros lapsos de conciencia. Mejor me voy y no te digo lo que pienso de tu amigo y mis razones de entrecasa. Mejor me abrazo a tus andanzas y me prometo una vida, el corazón busca revancha. Y ya que estoy empalagando, les comento mis queridos, nos conozco y esto nos gusta. Nos asusta el exiquismo, los caretas, los abismos y las risas excesivas. Sigue esperando la novia de los antros y el fulgor, esta vez con vaso en mano y un corchazo al corazón. Baila y mueve su cadera en la inocencia del montón. Que la miran y se muerden entre ellos mientras nace esta canción. No es que tenga miedo, solo quiero verte bien. No es que mienta un cuento, solo quiero un verso de esos besos. Que reflejes en los ojos al arido viscerales y me prestes carnavales de caricias inexpertas. Mi cultura, tus lunares, tu experiencia, mis respuestas. Me encomiendo hacia los males, la religión es cosa muerta. No es que me guste. No es que me guste. No es que me guste. Música 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 Gracias por ver el video